Hola, soy Alejandra, nutricionista de Get Up y hoy día les voy a enseñar a preparar unas galletas sin gluten. Y para esto vas a necesitar lo siguiente. Media taza de dátiles, una taza de pasas, procesar o licuar, espera que tenga esta textura, una taza de avena, maní picado, almendras picadas, semillas de girasol, la conjolí, coco rallado, cocoa, y un chorrito de miel, un chorrito de agua, un chorrito de vainilla, mezclar, agregar la mezcla de los frutos secos, formar las galletas. Aquí tenemos nuestras galletas gluten free. Recuerda que no todos los productos gluten free son saludables, pero estas galletas también lo son. Si quieres más recetas como estas, síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba viveguera. ¡Nos vemos!